¡Hola! Para los que no la conocen, hoy tenemos pues trabajo, como siempre, gracias a Dios mira 1111, palabra cierta, este, hoy tenemos trabajo, voy a hacer unas promociones en Netflix, que hoy a partir de hoy sale la serie en Netflix, y pues ya la pueden encontrar en cualquier parte del mundo, va a estar doblada en 14 idiomas, y bueno, hoy tenemos las promociones, ¿qué más tenemos? Tenemos unas, una sorpresita que vamos a estar grabando con Telemundo, unas cápsulas nuevas, súper cool, así que hoy Mili me está haciendo un look así súper natural, lindo, o sea, natural, pero, pero envenenadito pues, ¿qué se los quería mostrar? Natural, natural, como si, mira, hay 1500 personas viéndonos en este momento, wow, ajá, habla con la boca para que ese make up me salga bastante bien, mira, hay gente que me pregunta cuál es la base que yo uso, yo les quería mostrar, porque yo uso esta base, que es la de Make Up For Ever, pero uso esta, la de barrita, y el número es, creo que es, 445, porque la cambiaron antes, porque la cambiaron ahora, 73, ajá, antes se llamaba 173, ahora la pueden encontrar, o 173, o 445, es de Make Up For Ever, y es la de barrita, y me encanta, a mí me encanta mucho esa base, bueno, sea para el diario, la puedes difuminar con una brocha, o si quieres más cobertura, hasta con un beauty blender, normalmente yo, porque, o sea, a mí me gusta, porque yo tengo la piel seca, y a mí me gusta como que se sienta humectado, entonces, no me gustan las, las, las bases, por ejemplo, las líquidas, como que mi piel las absorbe mucho, y se, se ve muy reseco, se caquea, ajá, entonces me gustan las bases de crema, y bueno, Mili me está haciendo ahorita un contour, que son las más recomendadas, ah, sí, esto me encanta, mira, ella tiene dos, ajá, esto es de Becca, y es como para hacer contour, tiene highlighter, y así, puedes hacer de todo, hasta los ojos, la boca, todo, con esta paleta, y aunque estés haciendo un maquillaje como suavecito, se hace la base, se pone el contour, así, el contour es súper importante, aunque no sea muy marcado, siempre es importante, sí, no importa que no tenga, o sea, como que el make up sea natural, la misma, la técnica, sería igual, siempre igual, no voy a dejarse el maquillaje, bueno, no sé, ¿qué conversamos?, pregunten cosas, eh, ¿qué les cuento?, ya casi voy a estar de vacaciones, mis hijos salen de vacaciones la próxima semana, estoy, estoy, ay, díganme como opciones a dónde irme con mis hijos, les voy a hacer una encuestica, para ver a dónde me voy con mis hijos en julio, porque en julio voy a estar, eh, no sé, me los quiero llevar a algún lugar, no sé a dónde, eh, yo voy a estar casi a punto de irme de vacaciones, me tengo que ir de viaje a hacer un trabajo, eh, eh, en Barcelona, ya les voy a estar montando, este, fotitos, mira, Carmen escribiendo, este, les voy a estar montando fotitos, y les cuento, quiero empezar a usar mi Instagram TV, que, IGTV, soy la única que no la he usado, porque he estado trabajando tanto, y tengo dos hijos, y vivo sola, o sea, que he tenido tanto encima, que no me ha dado tiempo, pero quiero dedicarle tiempo a ustedes, y, pues, nada, quería saber qué les gustaría ver en ese canal, qué, qué tipo de videítos, eh, mira, yo no les he contado, yo soy súper, súper fanática del maquillaje, o sea, compro muchísimo maquillaje, porque me gusta, o sea, me gusta, así como hay gente que es fanática de los zapatos, por ejemplo, yo soy del maquillaje, aunque no lo use todo, pues, eso es una cosa muy buena, para que tú des reviews, porque. Ajá, exacto, entonces quería preguntarle, si querían hacer, de pronto, videítos, donde yo les mostrara las cosas que me comprar, que yo me he comprado, mira, yo no me sé maquillar, así como me maquilla Emilio, me maquilla el Moro, Luis Enrico, me maquilla así, pero me gusta el maquillaje, entonces, yo de esa frisca me lo compro, y, pues, ya les puedo contar, qué tal, no fue cuando me lo puso Emilio, cuando me lo puso el Moro, cuando me lo pusieron, pues, o cuando yo lo probé, entonces me gustaría hacer ese tipo de videítos, ya lo tengo pensado, pero así súper orgánico y súper natural, pero quería saber también ustedes qué, qué piensan. Creo que es muy importante eso, porque tú te vas a identificar, ellos se van a identificar contigo, tú te vas a identificar con ellos, porque tú siempre usas a un maquillista profesional. Exacto. Las personas que te siguen, pues, no, entonces tú vas a estar aprendiendo a la misma vez, le vas a estar ayudando a ellos, y cómo tú te resuelves cuando tú no nos tienes a nosotros. Exacto. Como ellas lo hacen. Y probando productos nuevos. Porque eso, déjenme decirle que ella es compradora, compradora de maquillaje, tiene, puedes, tú puedes ser maquillista profesional. Me falta la técnica. Nada más. Tengo los productos, me falta la técnica. Pero si tiene los productos, y puedes ayudar a muchísima gente. Pero bueno, es como compartirlas a ustedes un poquito, porque a mí me gusta comprar, y no es, ay no, que son puros productos caros, no, hay de todo en el mercado, entonces eso es chévere, como que probar los que puedes comprar en la farmacia, probar los que puedes comprar en otro lado, y compartir. Bueno, pero quería saber eso, ¿qué tipo de videitos quieren? Porque, no sé, compartir como tipsitos, experiencias. Como de cuida. Ah, y hay otra cosa que me han preguntado mucho también, los libros que leo, a mí me gusta mucho leer. A mí me gusta mucho el maquillaje y leer, bueno, en la ropa. Esa es otra cosa, mira, tú compras bastante. Pero me gusta, me gusta leer mucho, y quería compartirlo con ustedes, qué tipo de lectura, este, porque fíjate, yo sigo mucha gente que me, que me comparte libros, y yo me he copiado muchísimo, y gracias a esa gente que me ha recomendado libros así, que he seguido en Instagram, yo he comprado esos libros y los he leído. Entonces, pues, es una cadena, ¿no? ¿Qué te gustan los libros internacionales? Sí, me gustan mucho. ¿Cuál es el que te estás leyendo ahorita? Ay, ahorita me estoy leyendo uno que se llama Pedid que ya se os ha dado. Es súper lindo, habla, pues, de que somos energía, y que vamos a conseguir los deseos que nos propongamos o que querramos, dependiendo de la vibración en que estemos. O sea, que definitivamente tenemos que vibrar en la misma frecuencia de nuestro deseo. O sea, si nosotros pedimos algo y no estamos vibrando igual que nuestro deseo, ese deseo nunca se va a manifestar, ¿no? Nunca se va a hacer realidad. Pero bueno, ya haré un videíto contándoles un poquito y, ¿cómo se llama? Este, recomendándoles libros chéveres, porque tengo además muchísimos, me gustan mucho. Miren, miren el maquillaje qué bello. Es súper natural. Ah, miren, las pestañas que me habían preguntado, yo les he dejado, pero les voy a dejar, este, síganme a, arroba Camila Lash. Es una chica que se, bueno, que es súper linda, que es súper amiga mía, se llama Clexa, es venezolana y es muy talentosa. Y, bueno, nada, se las quería recomendar porque siempre me están preguntando. Yo amo sus pestañas, la verdad que me quitan un trabajón de encima porque yo sí, como que me cuesta mucho ponerme las pestañas de tira, no las soporto, no las aguanto todo el día y yo no tengo muchas pestañas. O tengo, pero las tengo muy corticas. Entonces me va súper bien. Y no, ah, porque me han preguntado también que si se me caen, que si se me dañan las mías. El secreto de las pestañas, de las extensiones de pestañas, es que te hagas tu mantenimiento a tiempo. O sea, que todo el tiempo estés encima de eso. Si te las dejas ahí como un mes y no te haces mantenimiento, obviamente a medida que tu pestaña va creciendo, la extensión de pestaña, pues la va tumbando en peso porque ya está más adelante, porque tu pestaña está creciendo. Entonces, si cuando te toca hacer tu mantenimiento, te lo haces, no tienes por qué... Es como todo. Sí, como todo. Como las extensiones del pelo también. O sea, sí. Como las acrílicas. Duran mucho tiempo sin hacerte el mantenimiento, tu pelo se va a dañar porque te está jalando tu pelo. Exacto, como las uñas también. Entonces se las súper recomiendo. Se llama Camila Lash. Camila con K. Ahora se los pongo, pero bueno, siempre la pongo por ahí. Este, y nada, ¿qué cuentan? Mañana tengo con los niños un estreno de una película. Este, de los... ¡Ay, no, no! La de... Pets, too. Ajá, la de las mascotas. Este, es que deseo un niño. Así que vamos a poner cositas. El domingo... Ah, mañana voy a un concierto con Oriana. El domingo... Ajá. El domingo no quiero poner nada. Quiero como que estar libre. He tenido muchas cosas, gracias a Dios. Y estoy súper cansada. ¿Qué haces cuando estás cansada? ¿Qué hago cuando estoy cansada? Dormir. Me gusta mucho dormir. Y la verdad no estoy durmiendo mucho. No sé qué me pasa. Estoy como que con insomnio. Y por lo menos en estos últimos dos días no había dormido bien. ¿Dónde era que yo estaba en los otros días? Ah, no. Estaba de viaje. Este, los últimos dos días no he dormido bien. Y... Y pues paso todo el día ya las... Y pues paso todo el día ya las cuatro de la tarde me estoy muriendo del sueño. Anoche duermí un poco más. Y bueno, nada. Bueno, es que tú no paras también. Gracias a Dios. He tenido un... Bueno, unos años, los últimos años como bien cargaditos de trabajo. Pero eso hay que agradecer. Mira que linda. Yo estoy haciéndote el ojo. La cara con plata. Bueno, la vas a comer con eso. Me encanta. Ponemos oscurito del marroncito. Mira, este... Bueno, importante. Importante agradecer, agradecer, agradecer. Ustedes no tienen idea que cuando uno agradece las bendiciones se multiplican. Pero como por un millón. O sea, es tan distinto vivir en agradecimiento y vivir sin importarte el agradecer. O sea, agradecer es básico en mi vida. O sea, yo a veces me despierto. Pongo el despertador un poquito antes de lo que tengo que despertarme a... Pues a vestir a los niños, a hacerles el desayuno y llevarlos al colegio. Porque me gusta tomarme, aunque sean 10 minutos o 5 minutos, para agradecer. Y para agradecer lo bueno, lo que sea que estés viviendo. Porque cada proceso forma parte de tu evolución. Y no sé, ahora, bueno, estoy levantándome más temprano para hacer afirmaciones. Y mi día cambia totalmente. Definitivamente me pasan cosas buenas. Todo lo que afirmo es lo que pasa. Porque así comienzo mi día. Como que así empiezo a vibrar desde que salgo de mi casa. Yo creo que ese es el sentimiento número uno que uno debe tener. Y como despertarse, agradecido. Vamos a empezar. Nos despertamos. Oh my God. Qué agradecido, Dios mío. Nada más de despertarse. Ya más hay que agradecer. Y pues nada. Así me despierto, aunque esté cansada. Yo creo que cuando agradezco, cuando estoy en esa vibración, el cansancio se pone chévere. No sé, pasamos el día con el gajo alto y uno lo disfruta más. Mira, este, nada. Los quiero mucho. Que tengan un día espectacular. ¿Qué les cuento? Ay, ayer los estaba invitando a que entraran en el site de Yeshu Khan. Que ayer, bueno, pueden entrar hoy para que vean todo lo del Transform Challenge. Todos los premios que se ganan y cómo te transforma la vida. A mí me ha transformado la vida y me ha hecho mucho más feliz. Porque cuando uno está como que bien consigo mismo, con su cuerpo y todo, se siente feliz. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Y esa felicidad viene de adentro hacia afuera. Porque cuando estás cómodo en tu propio cuerpo, estás cómodo para todo. Entonces quieres salir, comerte el mundo, literalmente, en el sentido de que quieres hacer miles de cosas, hacer miles de proyectos, pero porque te sientes seguro tú. Y la verdad es que Yeshu Khan me ha ayudado mucho. Así que los invito a que entren. ¡Qué alegría, Dios mío! A que entren en el site de Yeshu Khan y vean los productos y vean lo que yo utilizo. Como que también me ha impactado y me ha cambiado de alguna forma la vida. De una forma bien positiva. Bien positiva. Bueno, entren en agavedespino.com que les venimos con unas sorpresas súper chéveres en verano. Está súper linda la página. Vamos a empezar otra vez con el blog, que lo habíamos dejado un lado también por falta de tiempo. Pero ya, ya le vamos a meter cariñito, ya me voy a poner con eso. Voy a estar como metida con mis cosas de mi página, de mi marca y del blog. Todo este tiempo como retomando muchas cosas que por falta de tiempo he tenido que, ¿sabes? Como que bajarle a las revoluciones. Y le vamos a estar creando looks. ¡Ay, sí! Recreando los looks contigo misma, de esos looks que estamos haciendo en... Ah, bueno, ahorita... ¡Ay, sí! Es verdad. El domingo ve a Masterchef. Es que son muchas cosas. El domingo ve a Masterchef. Está buenísimo. Ay, sí. Empezó ya la competencia. Ya se escogieron los equipos. Está súper chévere. Porque no solamente que sea la gente que le gusta cocinar. Porque no se trata solamente de cocina. Se trata mucho de... De las historias de los participantes. Todos tienen como que algo distinto. A mí me gusta mucho como convivir con la gente porque... Digo, como uno dice siempre, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y como que cada quien lucha... Están luchando por algo en común, pero por razones distintas. Entonces uno no sabe... Se van a ganar 100 mil dólares, pero uno no sabe para qué lo necesita cada uno. Las historias son muy buenas. Las historias son muy buenas. Entonces uno no sabe para qué sufrimiento están pasando, qué necesidad están pasando. ¿Por qué necesitan el dinero? Este... Entonces es súper bonito. A mí me gustó mucho como compartir con las personas. Y conocer esa parte es como que lo que más me atrae del show. Y bueno, toda esa parte de competencia. Porque la competencia es competencia. Al principio la gente empieza que somos amigos, que jugamos en equipo. Pero al final el que se va a ganar los 100 mil dólares es una sola persona. Entonces, obviamente empieza la competencia de verdad. Este... ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces los invito a que sintonicen Telemundo el domingo a las 7 de la noche. Me veo cabezona, Mili. Quítate eso. Porque eso es... Que sintonicen el domingo Telemundo a las 7, 6 centros, mira. Quítate. Y... Ay, no saben el peinado que me hizo ayer Mili. Ahorita vamos a hacer un video y Mili se los va a subir en sus redes. Sigan a Mili. Es hashtag... Ay, Dios mío. By Mili. ¿Cómo es? Cuando te lo aprendas. No, es que no me sé las cosas de todo el mundo. Porque ese no es así sencillo. Como que hashtag Gaby Espino. Porque ese es a la Mili. A la Mili. Ajá. Es hashtag... Viste. Eso es imposible. Ahora le hago un videíto y lo taggeo. Porque va a subir un look que me va a hacer que me fascina. Que es como que el pelo así natural, desordenadito. Que yo me lo quisiera saber hacer. Y entonces lo voy a aprender a hacer ahorita en el video que vamos a hacer. Ya que me va a peinar. Así que estén pendientes. Y nada. Los espero el domingo. A partir de hoy la serie está en Netflix. Así que toda la gente que me esté viendo desde cualquier parte del mundo. Este, lo van a poder ver. Ahí llevo Carla. Este... Carla. Carla. Mira que linda. Acércate para que te vean. Eso es un maquillaje natural. Mira que bello. Y nos hemos metido como una hora. Mira, me gusta mucho... Sí. A mí me gusta mucho... Todo lo que es el... El highlighter. Que es toda la iluminación acá. Entonces ven que yo siempre lo tengo en la puntita de la nariz. Aquí en el huesito de los... Del pómulo. Mira, este está muy de moda. Y sacaron los dos aquí. Y sacaron esta paleta. Buenísima. Ay, yo había visto esa... Que lo tienes casi todos... Los tonos que están más de moda. Sí, me encanta. Para diferentes tonos de piel. Yo no lo había visto, pero lo había visto en Instagram. Este... Por ahí viene Carla. No te voy a traer. ¿Y qué es lo que está diciendo eso? ¡Cal-la! ¿En vivo? Ajá. Sí. Miren, tu Uber y Starbucks llegó. Ella es Carla. Carla. Ella es la que me viste. Ella es Stylist. ¿Y es tu de dieta? Sí. ¿Qué horror? Todo el mundo me dice... ¡Cállate! Ay, no. Mira, este... Bueno, como hoy tenemos trabajo... Ajá. Mira este setup. Esto me lo dio... Aria... Me lo recomendó Ariadna Gutiérrez. Este... Esta luz... Divina. Este... Y entonces, bueno, ya voy a empezar a hacer videitos. Más videitos. ¿Qué? Chévere. Se llama Glancore. ¿Eso viene con todo eso? Ajá. Y con el coso para montar el teléfono. Ajá. Jennifer, ¿dónde estás? Dice, ¿quién es la loca de atrás? Jenny, ¿cuál está Jenny? ¿Cuál de todas? Bueno, Gaby, ya te tengo que dejar porque la próxima clienta... Me espera. Mira. Bueno, vean qué lindo es cómo dejó la piel. Lo que usamos, Gaby, vamos a ponerlo así y así vamos a hacer al final. Esto. La base. La base. Este... Lo que usamos fueron estas dos paletas para hacer contour y ojos. El blush de ella. El blush que es el... De MAC. De MAC. El... Peaches. Un poquito de highlighter de Ofra. Y los... Este... Minerales de MAC. Es el Medium Golden. Y el Medium Plus. Ah, y este que te gusta. Ah, el concealer de Tarte. Por ahora te está gustando mucho. ¿Qué otra cosita? Y... Me voy a poner... Ay, bueno, no sé. Los de NARS, que son una maravilla. Esto es como un blush que va encima de la base, antes del polvo. Que es el orgasm de NARS. Bueno, nada. Ahora les cuento... Ahora les enseño cómo quedó. Luego ofrezca, uno y otra puede Petersilimbato.